Te va a dejar el corazón Hasta las 11, la escuchás a Viviana Canosa Aquí, en Viviana 630 Hola Viviana, querida, hermosa, genia Soy Edu Boulogne, te escucho como siempre Bueno, Vivi, allá del otro lado de la radio Ustedes con Fatura y acá yo, Mate y Torta Frita Con mi Michi, escuchándolos Y qué buena la comunión entre ustedes y nosotros Y la verdad Vivi, sos la mejor Vivi Te escucho y espero verte en televisión, por favor Aguante Viviana Canosa, sos la mejor Hola, buen día Uy, qué sorpresa escucharte Escuchaba otra radio los sábados a la mañana Pero me voy a quedar en la radio escuchándote ¿Cuánto hace que no te escuchaba Viviana? Qué sorpresa Bueno, interesante los audios que plantearon Estamos viendo algunos personajes de vuelta La política argentina Que me parece que esto de la casta era un cuento Un buen programa Chau, chau Hola Vivi, equipo Gracias por haber vuelto a la radio Sos nuestra voz Seguí así adelante y siempre con éxitos Un cariño a Mabel Hola Viviana, buen día Buen día al equipo Qué lindo volver a escucharte Volver a verte Cuánta falta hacías en los medios, Viviana Siempre diciendo lo que nosotros pensamos Sos nuestra voz La voz del rebaño de pelotudos Que estamos acá siempre Soportando y remando en dulce de leche Cuánta razón tenías cuando tuviste la valentía De denunciar el armado de listas Y toda esa fantochada que se armó con la campaña de mi ley Gracias, gracias, gracias Por decirnos siempre la verdad y de frente Te mando un beso grande Soy Raquel de Arrecifes Muchas gracias Raquel Ahora sí estamos al aire María Eugenia, quedate tranquila Yo dije un par de cosas mientras iban los mensajes Y María Eugenia dijo, me muero No, 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 no estamos al aire ¿Cómo estás María Eugenia Telerico? Muy bien, muy contenta de visitarte Muchas gracias Quiero decir que María Eugenia Telerico Y le agradezco a nuestra querida oyente Recién y a todos los oyentes Por las palabras tan cariñosas Y me animé a denunciar Todo lo que me iba enterando en ese momento De las listas y demás Y me costó caro Me quedé fuera de la tele Pero no importa Yo respeto muchísimo a María Eugenia Telerico La adoro, la admiro, la respeto Y que cuando no tenés laburo Una mujer como ella te deje mensajes Y te diga cuándo volvés Y te extraña Eso es lo que a mí me reconfortaba Entonces la verdad Es que no podía no invitarla Quería tenerla hoy con nosotros Gracias porque te hicimos madrugar un sábado María Eugenia ¿A qué hora solés levantarte? O te levantás temprano Pero te quedás en... Los sábados tranquila Pero tengo tenis Así que de acá me voy a jugar Mis torneos de tenis Porque estoy comprometida con el equipo Como envidio a la gente Que le pone onda al deporte Un sábado Un sábado Es una distensión Que relajar un poquito la cabeza Total ¿De dónde sacás toda esa valentía Que tenés María Eugenia? De chiquita Soy como muy intrépida Y cuando obviamente además Vuelo como injusticia Dobles mensajes Hipocresía Me vuelvo como peor Y no mido ninguna consecuencia Con lo cual Lo que te sucedió a vos Es probable que La arena política Que estoy pisando Me excluya también en el fondo Porque cuando uno dice verdad Es como que espanta Porque lo que dijiste es verdad ¿Qué pasa con eso? Lo que dije es verdad Lo que vos decís es cierto Arroyo Salgado La escuchaba el otro día Hablando maravillas de vos Yo la respeto muchísimo La quiero ¿Qué pasa con la gente Que dice la verdad? ¿Y qué nos pasa a los argentinos Con la verdad en este momento? Porque recién yo decía Era masa o mi ley Y la gente dijo Al tren fantasma No queremos volver Inclusive tampoco queremos volver En cuatro años O en tres años y pico Sin embargo cuando se dicen cosas De este gobierno Que son ciertas A la gente también le molesta Y yo entiendo que sea incómodo Pero es mejor decirlo Que callarlo Si no somos cómplices Bueno, sí Yo creo primero A veces cuando estoy Muy enojada Con algunas cosas que pasan Y muy críticas Así como fue la cruzada Por el juez Lijo Claro Vuelvo a mirar la foto De masa y malena Y vuelvo a tomar Y vuelvo a tomar impulso Nos pasa a todos Claro Para decir No, bueno, pará, pará Hay que bancar un poco Porque es cierto Que toda la crítica Va desgastando Desgastando Y además un día Si las cosas no van bien Todo eso se junta Y es la tormenta perfecta Entonces Bueno Es difícil Porque yo noté Sobre todo Cuando voy al interior A dar charlas También estuve con Cecilia Goyeneche Se van organizando Las mujeres poderosas de bien Claro Cecilia Goyeneche Que es la que dio la pelea Con Uri Barri Entre Ríos y demás Es Primero Que la gente Todavía necesita Mantener la esperanza La esperanza Totalmente Estás matándole La esperanza Claro Frente a una figura Que obviamente Tiene una cantidad de gente Que los apoya Así como incondicionalmente Irracionalmente Sí como con el kirchnerismo Bueno Sí parecido Pero hay otro tanto De votos Que fueron a Emilia Y que no fue eso Fue la foto De Massima Elena Totalmente Ahí es donde Todavía la gente dice Tenemos que bancar Tenemos que bancar Y porque le estás matando Eso La ilusión Y la esperanza De un distinto Pero es muy contradictorio Porque uno dice Yo no le quiero matar La esperanza a nadie Pero tampoco Si sé algo Puedo callarlo Eso es como Y a veces A algunos Les toca ser Los políticamente incorrectos Que vienen a decir cosas Que no querés escuchar Es como en tu vida cotidiana A veces te haces el boludo Pero no siempre Está bueno hacerte el boludo Porque es mejor Enterarte de las cosas Como son Pero vos Estás como con la bandera Y el tema lijo Es un tema Que te tiene Como muy concentrada A vos Álvaro de la Madrid Gente que yo respeto Y admiro mucho Que están poniendo el cuerpo Ahora Si este gobierno Venía a terminar Con la casta ¿Por qué un tipo Como lijo Contale a nuestros oyentes Es un tipo Que tiene ciertas chances De formar parte De la Corte Suprema De Justicia De la Argentina Mira A mí me reveló Esto empezó en marzo Además Porque me decían No va a ser lijo No puede ser No puede ser Porque es el peor Juez de Comodoro Pi Es una persona Obviamente Que es un Dador de impunidad Obviamente Si a cualquier Problema político Que se presenta Cualquiera Del arco político Porque él maneja Este en la Corte Que les conviene Todos muy corruptos O sea Esa elite Que necesita El hijo En la Corte Por razones políticas Empresariales Y sindicales Porque el sindicato También lo apoyó Y digo ¿Cómo este gobierno Que nos prometía Que venía a terminar Con eso? Y de hecho Es la Argentina Que tenemos que terminar Claro Propone a un juez Así en la Corte Esa también La parte de la esperanza La parte que vos nombrabas ¿No? Digo Terminar con la casta De los que queremos todos Totalmente Y estoy viendo Y eso tampoco Me lo voy a callar Porque es donde Tocan a mi fibra Con una persona Que van a llevar A la unidad De información financiera Que hoy está a cargo De un presidente Por fin Después de que Por lo menos He dejado El rol en la UIF Que es un organismo sensible Ahí tenés Toda la información Económica y financiera De cualquier argentino Formalizado El presidente Hoy es una persona De honor Está enfrentando La evaluación De la Argentina Ahora en el GAFI Que va a ser Una evaluación Muy complicada Y le van a meter A un segundo De Caputo A Merio Y es ese A Santiago Martín González Rodríguez Claro Pero es alguien Sin absolutamente Ningún antecedente Que me llevó a decir Bueno Recurro otra vez A la justicia Pero ese es Caputo Ese es Santiago Caputo Sí, sí Pero Contale a nuestros oyentes Porque viste Uno a veces lo cuenta Contalo vos O sea ¿Cuál es el poder Real de Caputo? ¿Y quién es Santiago Martín González Rodríguez Para ocupar Un lugar semejante? ¿Un lugar semejante? No, no Es una persona Que van a infiltrar En la UIF Porque quieren arruinar Ese organismo En el sentido De que quieren acceder A la información Que a vos te permite Perseguir a los que están En contra tuyos Extorsionar A los que querés Sacarle alguna cuestión O esas maniobras Con una información Tan sensible Que hay que cuidar Tanto Y yo estoy segura Que su presidente Se va a encargar De esto Pero no esta persona Que va de parte De Caputo Que está formando Junto con Neifer Que también es una persona Porque en la SIDE Que se llama de nuevo ahora La Agencia Federal De Inteligencia Nuestra Entonces estamos hablando De justicia Estamos hablando De inteligencia Estamos hablando De un mundo Que está organizando Caputo y Amerio Porque fíjate Que le teníamos Tirria a Cuño Olivarona Y yo hoy La verdad que tengo que decir Es un bebé de pecho Claro, su pasado Lo condenaba Para ser ministro Insólito Porque era un gran penalista Pero no es él Es Amerio Que además es el representante Del Poder Ejecutivo En el Consejo de la Magistratura Y andan apretando Tratando de acceder A información Están haciendo las cosas mal Incluso con versiones Importantes De que ya hay Pedidos de dinero Para hacer las famosas cajas Que empiezan a hacer Los que están en estos lugares Entonces Ahí me encuentran O sea, en Argentina Se siguen peleando Por las cajas De todos modos ¿Me podés explicar? ¿Nos podés contar Cuál es el verdadero El poder real de Caputo Para que pueda tomar Estas decisiones? Porque digo Rajaron a una persona Que quería investigar A Insaurralde Y si vos querés terminar Con la casta Querés saber Qué pasó con Insaurralde Dónde está la Insaurralde Qué hizo Insaurralde Más toda la manga De chorros Que nos han afanado Entonces digo Si Caputo Acechara a un tipo Que lo quiso investigar A Insaurralde Ese es mi enojo Con el gobierno Es como ¿No venían a terminar Con esto? Porque a ver Está bueno que Milley Y toda su gente Digan en la televisión Vamos a terminar Con la casta Manga de chorros Más El plan Platita Bueno, bueno Pero esa gente No está en la justicia Yo no quiero que vuelva El tren fantasma Pero quiero que me la devuelvan Y que Massa me dé explicaciones Del plan Platita Y toda la que se robaron Pero si al tipo Que denuncia Insaurralde O se mete con eso Lo echan No entiendo O si entiendo Y me da mucha pena Caputo en particular Protege al kirchnerismo Eso Y a Merio también Acá cuando se empiezan A mover esos jugadores Los vi moviéndose En el Senado Los veo moviéndose En algunos casos Donde por ejemplo Ya tendrían que estar Interviniendo Como es ahora En la ruta del dinero K2 Que es donde Cristina Se está investigando Si Cristina estaba al tanto De todas las maniobras De Báez Mirá si habrá estado al tanto Que era casi la dueña De ese patrimonio Que le generó En su momento La UIF se retiró Ahora debería estar En condiciones de volver Y creo que hay serios Y creo que hay serios cuestionamientos Para que nada Que tenga que ver Con Cristina Se muera Se mueva Y eso tiene que ver Con esta línea Que yo estoy moviendo Entonces En el gobierno Hay personas Que protegen Con mucha firmeza Al kirchnerismo Y a veces La excusa Parecía ser Que es la gobernabilidad Yo digo que no Hoy es conseguir La impunidad De Cristina Fernández Porque te dicen No, lo que pasa Que le están dando eso Pero digo La mafia sindical También Acaban de transar Con la mafia sindical Entonces ¿De qué me están hablando De terminar con la casta? Sí Yo sí digo Y obviamente Ahí fue tremenda La desilusión Porque estaba todo listo Para el dictamen Para obviamente El mandato limitado Sacarle lo de los aportes Obligatorios Un gran avance Y también Hubo llamados De la Casa Rosada Lo que sí también digo Es que Las batallas Está bien Que las vayas Eligiendo Porque si vas A embestir Todo Con la debilidad Que vos tenés En el Parlamento Podés empezar Y arrancar Por dejar de putear A todo el mundo Todo el tiempo Tratando los derrates Y después tener que Hacerles un asado Para ver cómo te dan El acuerdo Porque tenés mucha debilidad Entonces podrías Empezar por ahí Para tener un poco más De sostenibilidad En lo que estás haciendo Obviamente Al sindicalismo La Argentina Se hunde A la par De ese aparato sindical Con lo cual Estaría buenísimo Avanzar Pero bueno Están dando Muchas peleas juntas Porque también hay que decirlo Y entonces a veces Necesitas avanzar Unos pasos Porque los acorralan Retroceder un poquito Para tener un poquito Entonces algún juego De eso lo podemos entender Yo sé que estaban Muy contentos Con ese dictamen Pensaban que pasaba Hasta que llegó Este llamado Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver cómo termina Eso Porque la gente demanda Eso Ahora María Eugenia ¿Vos no considerás Que la llegada del hijo A la corte No solamente No es para garantizar Únicamente la impunidad Del kirchnerismo Sino también Eventuales actos De corrupción Cuando Milay Deje el poder? Mirá El poder corrompe Y ya hay ruidos Entonces no hay duda Que un juez De esta naturaleza Porque vos vas Con la valija Y el juez Va a responder Entonces seguramente No solamente Para avalar cosas Que el gobierno Puede estar haciendo Y necesita jueces Que le digan que sí Con lo cual el juez Es adicto Lo que es muy mala Señal institucional Sino también Por supuesto La posible impunidad Futura Porque consideremos Que hoy en día Hay una impunidad total La causa cuadernos Está totalmente archivada O sea el top 7 Que es donde tramita La causa cuadernos Y te dicen que no tienen personal No le mandan personal Para que la causa pueda avanzar Son causas que hoy Prácticamente tienen Garantizada la impunidad Pero me da la sensación Que la llegada del hijo Es para garantizar Eso es peor Cuadernos es peor Porque en cuadernos Acaban de hacer otra movida Obviamente cuadernos No le conviene a nadie Vos sabés que el establishment Empresarial argentino Está todo ahí metido Fundamentalmente Los aportes electorales Aunque dijeron Que eran aportes electorales Acaba de suceder Una movida en cuadernos Con los gritos Que está pegando Otra fiscal muy valiente Que es la fiscal León Fabiana León Que también Dice algo de recursos Gran fiscal Pero la movida Que le hicieron Desde la casación Perdón Porque también salí corriendo A pedir el juicio político Y yo lamento Porque ahora todos Te miran la corp O te miran Como diciendo Cuidado Cuidado Total Pero por qué Nos obligan a hacer esto Tres jueces Como Maíques Que una semana anterior Venía de declarar A Irán Como finalmente Ideólogo De nuestro tentado terrorista Congeló un fallo Que se comentó A nivel del mundo Y ayudando a Calcaterra A salir Con un recurso Que chicos Lo que entendemos Digamos Derecho Es una barbaridad Lo que hicieron Petrone Barrotavenia Que circuló Un año antes Un video mío Donde celebraba Que Petrone Barrotavenia Habían revocado El sobreseguimiento No te sur y los sauces Otra causa de Cristina Que durante el gobierno De Alberto Hicieron una barbaridad Revocaron eso Los de casación Habilitando Te sur y los sauces Otro juicio Que está a las puertas De hacerse Que el involucramiento Ahí de Cristina Y de Máximo Es un escándalo Porque ahí fue A parar toda la plata De Báez Y todo parado Y a cuadernos La trataron de reventar Y no sabemos Qué va a pasar Porque en cuadernos Con lo que hicieron Con Caterra Ahora tenemos Todos los empresarios Diciendo Ah, yo también Pague campaña Contemos a la gente Que en esa causa Los empresarios Que declararon oportunamente Para poder salir en libertad Como arrepentidos Están abrochados Cuando llega el juicio oral Contaron todo Contaron todo Yo te quería preguntar Decís que los que Protegen al kinderismo Desde el gobierno De Javier Milley Son Santiago Caputo Y Amerio Ahora, vos se sintís La figura de Caputo De la del propio Javier Milley ¿Crees que no es un mandante De Javier Milley? ¿Por qué? ¿Por qué nos detenemos En Caputo Y no en una política De las más altas esferas? Sí, te voy a agregar Que nombré a la SIDA Neifer ¿No? Que como digo No es un tema De cien palos O cien palos Que obviamente Necesitas mucho Para reconstruir Nuestra inteligencia Pero es el problema De quién le vamos a dar Esa plata Y para qué La van a usar Porque la desconfianza Que te genera Un tipo Que no tiene ni idea De la inteligencia Este obviamente Es muy grande Me preguntaste Porque me perdí Con lo de la figura De Caputo No, no, no Al principio Yo dije Sí, bueno Tenemos un presidente Que está mirando A la inflación El déficit Obsesionado por esto Él parece Un tipo así como Obsesionado, obsesionado, obsesionado A esta altura Con todo lo que pasó Doblar en la curva Como digo Por Lijo Por ejemplo Cuando 300 y pico De impugnaciones Muy fundadas Que es una vergüenza total Y además sacar a gente De tu gobierno Que lamento Que lo haya defendido Porque todos conocemos Quién es Lijo Entonces no podés Porque estamos hablando De un tema institucional No de un tema Toma IDACA De si me mandás la transferencia Están destruyendo La institucionalidad argentina Y te diría Que el Poder Judicial Es lo último Que ha garantizado Que no seamos Venezuela En serio Entonces no revienten Al Poder Judicial Entonces al principio Me parecía que no Hoy A esta altura Te digo que me parece Que tenemos un presidente Que avala El actual de Santiago Caputo Y que sí me parece igual Que está empezando A tener algunas resistencias En algunos otros ministros O sea Hay gente Bueno de hecho pasó Con el jefe de gabinete Con Franco Ahora viene perdiendo Toda la batalla Bueno sí Pero hay otros También creo que Con el tema de este sindical Hay alguna desinteligencia Entre Francos Y Martín Menem Entonces Empieza a haber Algunas cuestiones Porque el ruido De Caputo No se los puede llevar A todos puestos Acá Están haciendo también Los ministros Todo el mundo Está haciendo un sacrificio Incluso por pertenecer A un gobierno Que por ahí te echan por teléfono Porque amaneció Que se yo Ahora Mara Eugenia Te meto con la pobreza El otro día Mientras se daba a conocer El índice de pobreza Que es altísimo Media Argentina pobre Un montón de chicos Indigentes El presidente Estaba en el balcón presidencial Con Susana Jiménez Más allá de que Susana No le debe nada a Milley Sentí que están perdiendo Un poco el timing Porque en el día Que se anuncia eso Aparece Susana en el balcón Este perro Thor Que la verdad Me interesa Tres pitos El perro de Karina Milley La foto con Susana Digo Sentí que la gente Les va a empezar A reclamar Más allá de esto Que decimos Che, todos tenemos esperanza Queremos que se termine La casta El curry Que se yo Ahora flaco El día que anuncias la pobreza No la pongas a Susana en el balcón No la pongas a Yuyito Contándome que se va a ir A vivir a Olivos Digo Sentís Tenés el termómetro Yo lo tengo Tengo el propio Digamos Mi propio termómetro Más allá que soy crítica De este gobierno El termómetro De que la gente dice Mira, todo bien Pero somos más pobres Nos van a cortar la luz Y pagamos cinco veces más la luz No llego a fin de mes La gente se cuelga en un molinete Y no estoy diciendo extremista Digo Así como en el gobierno anterior Lo critiqué y lo hice pelota Quiero decir las cosas que pasan Sentís que están En otra sintonía ¿Qué eso pasa Cuando ocupás un lugar Tan importante como es En este caso Una presidencia? ¿Te alejaste la gente? Me parece que Tienen que pegar algún Volantazo Tienen que pegar algún volantazo Porque siguen en campaña O sea, se creen que Bueno, hoy lanzan ¿No? Hoy lanzan Javier Siguen en campaña Y también teníamos Javier Milén tocando la campana esta Después se fue en Wall Street Entonces con una Y acá la Argentina Realmente la está pasando muy mal Y hay gente que lo está apoyando Yo ya le estoy tomando bronca A Elon Musk Te juro ¿Sabes que lo veo? Digo, pero escúchame Dejá de sacarte fotos No, venía a enterrar la plata A la Argentina Totalmente Dejá de sacarte fotos Con este pibe Si tanto confía Pone plata Poné guita Poné guita Se la va a llevar Después vamos a hablar del Rigi Claro No, pero digo Después vamos a hablar del Rigi ¿Querés hablar del Rigi? Me interesa que lo veamos ahora Pero no, pero porque hablaste De la pobreza Y eso es algo Que la verdad que Y ahí es donde te juro Yo con estas peleas De las cajas De la política Vos hablas con una hipocresía Porque vos te estás hablando De la pobreza Y los tipos están diciendo Que la legislatura bonaerense Sigue con el mismo presupuesto De los 60.000 palos Aunque necesita 10 Y en el final de este programa Voy a hablar del nodio Que sigue existiendo Pero fortunas Salen de ahí Bueno, pero además Que están peleando Por ejemplo Nosotros íbamos a enterar Otro tema Hay comisiones Que administran los ríos No saben lo que son Fíjense de lo que les estoy hablando Bueno, hablaba de la legislatura No pasó nada Con Chocolat de Rigó Bueno, Rigó Por suerte Ni siquiera cambió el sistema Claro No, no cambiaron el presupuesto No cambiaron el presupuesto Están todos entongados También por eso La provincia de Buenos Aires Bueno, ahí es donde vos decís La pobreza Les importa Les importa Cuando te explican Cómo funcionan las cajas De la política En la provincia de Buenos Aires Por el financiamiento Para sostener Les interesa Que tenemos Veinticinco millones De argentinos Siete de cada diez Chicos Tremendo Entonces, está bien No es este gobierno Son veinte Veinticinco Treinta años Sí, total Pero de pronto Como vos decís La frivolidad De ayer Sacarse una foto En el balcón De La Rosada Sonrientes Claro, pero además Estas estadísticas Estas encuestas Las tienen antes Con lo cual No es cuando nosotros Nos enteramos del número También Nueva York Entonces Sí, de qué se ríen chicos Me parece que empieza a ver Entre el discurso Es como que esto Estar en campaña Permanente Empieza a disociarse También cuando lo vi En los incendios En Córdoba ¿De qué fue disfrazado Mi ley a Córdoba Si, viste Cuando decís Todo es una gran puesta En escena en la Argentina Yo siento Que todo es una puesta En escena Todo Y me da Vergüenza ajena Lo escuchaba juez El otro día Como loco Diciendo que no puede ser Que nos hagan cargo De lo que pasa en Córdoba Pero igual Van a Córdoba Pero van Se sacan la foto Con Yajora Con un camperón Que no tengo ni idea Para qué era Van Le dan un beso Y no hacen nada Fue un show Hay gente ahí Entonces a mí el show Hoy tengo una editorial Que se llama El show debe continuar La verdad que es así María Eugenia Telerico Gracias totales Por haber venido Que tengas un buen partido De tenis Gracias Y es la más linda de todas La verdad que no se me pongan Celosas las demás Si es que la primera vez Que la entrevisté Le dije Sos tan linda Que me distraigo Te juro No fue tremendo ese tiktok Fue tremendo Y vos sos tan linda Que no olvidé preguntarte ¿Viste? Un placer María Eugenia Muchísimas gracias Ya venimos con más Gracias